A todos nos gusta vernos bien siempre, así que es momento de que Rebeca Maxice, consultora de imagen y moda, nos comparta sus consejos para lograrlo y resolver la pregunta, ¿cómo vestir para el éxito en la nueva normalidad, saliendo o no de casa? ¿Cómo están? Yo soy Rebeca Maxice, consultora de imagen y moda, bienvenidas a mi taller ¿Cómo vestir para el éxito en la nueva normalidad? Ya sea estando en casa o en la parte de fuera. Y vamos a empezar a definir qué es la imagen, o sea, me voy de lo general a lo particular. Yo no sé si ustedes han pensado alguna vez en esta frase, de así soy yo y la verdad me vale lo que los demás piensen de mí. Yo creo que en algún momento lo hemos dicho todas. No diría Lucerito y, pero bueno, estos demás que digo que no me importa, fíjense, estos demás pueden ser mis futuros clientes, amigos, porque estos demás sí o sí se van a formar una imagen mía. ¿Y qué es imagen? Porque hemos escuchado esta famosa palabrita desde hace muchísimo tiempo y la voy a definir de manera muy rápida y en una sola palabra. Imagen es percepción. Es decir, los seres humanos percibimos a través de nuestros cinco sentidos, de lo que veo, vuelo, escucho, pruebo y siento. Automáticamente lo que se percibe acerca de alguien o de algo configura su imagen. ¿Y qué pasa cuando yo recibo un estímulo? Como yo nací, crecí, viví en entornos completamente diferentes, yo empiezo a hacer juicios de valor. ¿A qué me refiero con estos juicios de valor? Muy fácil. ¿Me cae bien o me cae mal? ¿Le creo o no le creo? Todo es en un momento, todo es rapidísimo, porque todo tiene una imagen. Es decir, nada ni nadie puede escapar de ser percibido por alguien más. Estamos en 2020, casi entrando a 2021, y todavía no he escuchado de algún botón mágico, ya saben, que nos haga ser invisibles. Y entonces sí, me vale lo que diga y haga y como me vista, porque pues al final soy invisible y nadie me va a ver. Y como todo tiene una imagen, si yo les preguntara qué imagen tiene para ustedes México, nuestro país, ¿cómo perciben a México? Habrá quienes piensen, wow, la cultura, la riqueza, la comida, el turismo, los paisajes. Pero habrá quien me diga, uy no, México, corrupción, inseguridad, feminicidios, pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, pues una imagen puede ser positiva o negativamente. Lo que yo busco siempre es que su imagen sea siempre positiva, porque la realidad se basa en la percepción. Entonces, cada uno tiene realidades completamente diferentes con base en lo que perciban. Y si de todas maneras, porque esto es sí o sí, se van a formar una imagen de ti, yo les pregunto, ¿no sería mejor controlarla y crearla con base en lo que quiero yo lograr? Pues sí, ¿no? Es más fácil. Si yo quiero que me perciban de X o Y manera, yo empiezo a mandar esos estímulos. Por ejemplo, quiero que me perciban que soy puntual. Pues o sea, llego, si me citan a las ocho, llego ocho cero cero, ¿no? Llego ocho y media nueve porque ya está todo mundo. Y entonces, qué padre que yo llego casi a las diez. En la parte profesional llego ocho cero cero. Entonces, pues mi imagen se empieza, empieza a cambiar, ¿no? Es dinámica. Entonces, si antes era impuntual, por ejemplo, y con esos estímulos, empiezo a mandar la puntualidad. Y por eso dicen que hay que ser y parecer. Pero primero hay que ser y después parecer. Por ejemplo, yo soy consultora de imagen y moda. Pero yo tengo que además parecerlo. ¿Cómo se imaginan ustedes el estereotipo de una consultora de imagen y moda? Pues, sobre todo en la parte de la moda, ¿no? Lo cochonan, mezclando estampados, colores, atrevidos. Claro, yo lo tengo que parecer. Porque si no estarían cuestionándome, oye, pero, o sea, sí puedo confiar en Rebeca, pero ella me va a ayudar a vestir. Y tú por dentro estás pensando, es que sí se viste muy mal. Entonces, yo tengo que parecerlo. Porque si nada más lo parezco, ¿no? Qué padre que se viste, increíble. Pero no lo soy, ahí las estaría yo engañando. Y como dice Víctor Bordoa, el gurú de la imagen en México, él dice que una buena imagen está asociada con eficiencia y la eficiencia se relaciona automáticamente con calidad, seriedad y poder. Bueno, después de esta introducción al mundo de la imagen, al que soy apasionada, vamos a hablar de las piezas que no puedo poner. ¿Y por qué la ropa tiene importancia? Por ahí escribí yo en Twitter, me la paso subiendo artículos de tendencias y analizando las semanas de la moda en muchas ciudades del mundo. Y aquí les comparto una frase que me encantó de una diseñadora italiana, bueno, una de las grandes diseñadoras italianas, me refiero a mucha parada y dice la razón por la que la gente se viste es a veces para complacer, a veces para ser sexy, a veces para ser socialmente relevante, a veces para un trabajo. La forma en que te presentas, o sea, la ropa es importante porque te define en un segundo. La ropa es una herramienta para ese mensaje. Y yo les diría, claro, porque la primera impresión se forma en menos de 10 segundos. O sea, ustedes en ese tiempo ya se formaron una historia con solo ver a alguien o escuchar a alguien. Por eso yo digo que nada es casualidad en nuestra apariencia. Todo siempre debe tener una razón de ser, un por qué. ¿Por qué elijo esos accesorios? ¿Por qué elegí estos colores, esas texturas? ¿Por qué hago esta combinación? Y depende del contexto. Por más estilo creativo, ¿no? Al que yo pertenezca, pues yo me adapto a un contexto. Por ejemplo, les decía yo que soy consultora de imagen y moda y pues la percepción o el estereotipo de una consultora de moda, pues ustedes me dirán que es toda locochona, combinaciones de texturas, colores. Y entonces, pues sí, me encanta decirme así, pero dependo de un contexto. Entonces yo las combinaciones las hago con base a eso. Pienso, ¿qué voy a hacer en este día? ¿Cuáles van a ser mis actividades? ¿A quién voy a ver? Y pues este look que elegí hoy no es casualidad. Los colores lisos, ahorita hablaré más adelante de eso. Pero no importando el estilo, yo adapto a un contexto para ser percibida correctamente porque lo que buscamos es que nuestra imagen siempre sea positiva. Y lo primero también que me debo de preguntar, una vez ya vestida, es ¿cómo me siento con esta ropa? ¿Me siento relajada, cómoda, guapa, importante, ridícula? Porque fíjense, dependiendo la respuesta, ese va a ser el mood que yo voy a tomar durante todo el día. No por nada, la verdad, los domingos que estamos en pijama, no se nos antoja ni pararnos a la computadora porque estamos en pijama cómodos, relajados. Lo único que queremos ver es una serie y echarnos un maracón de horas. Entonces, mucho depende de cómo me sienta yo con esa ropa. Y un gran ejemplo son las fiestas de Halloween. Cuando yo me disfrazo, por ejemplo, de una superestrella, ¿no? La Mujer Maravilla, por ejemplo. ¿Cómo yo llego a esa fiesta? Pues adopto el lenguaje corporal de una heroína, me siento poderosa, me siento fuerte. Y entonces, porque ni modo que yo llegue en la Mujer Maravilla con los hombros caídos, la cabeza hacia abajo. Entonces, también el lenguaje corporal influye mucho. Por ahí estuve viendo ya fotos de Halloween de algunas de mis amigas y también está la de Selena. Y claro, Selena, pues, sexy, ¿no? Con ese outfit, no sé si recordarán, morado y el cabello larguísimo. Entonces, la amiga que se disfrazó de Selena se siente sexy y también poderosa. Y hubo otra que se disfrazó de Bárbara de Regil. Entonces, llegó con toda la pila. No de sonrío, con todo el look, ¿no? Independientemente del deporte, pero con esa pila porque así es ella y te impulsa a hacer mucho ejercicio. Entonces, uno adopta ese mood. Eso habla de la psicología de la ropa. Uno adopta ese mood con base en lo que yo elijo. Por algo también los carnavales siempre están súper coloridos y siempre ves a las personas que están ahí bailando felices. O, por ejemplo, en los 70s, cuando inició el movimiento punk, pues, las personas que vestían con las crestas de colores y la ropa rota y muchos picos, entonces, tomaban una actitud de rebeldía. Entonces, digo, no era que te fueran a hacer daño. Inclusive Coco Chanel lo dijo alguna vez, que cuando uno se sienta con el corazón roto, en ese momento te levantas, te pones lipstick, te maquillas y te sales, porque eso genera, ¿no? Que te dé seguridad y autoestima. Y vamos a hablar de lo que comunica cada prenda. Yo mencionaba que depende de un contexto en el cual yo decido cómo elegir mis piezas. Entonces, lo que vamos a aprender y a comprender es que más allá de que yo todas las mañanas me pregunte, ay, qué bien se ve, ¿no? O sea, me gustó las perlas con esta camisa, me veo bien. Más allá de que yo me esté preguntando eso, tengo que cuestionarme, ¿qué quiero yo proyectar con esta apariencia? Quiero proyectar autoridad, formalidad o accesibilidad. Y también con base en esa respuesta yo elijo los colores y estampados. Por ejemplo, los colores oscuros comunican mayor autoridad y formalidad versus los colores claros. Comunican mucha empatía sobre una persona accesible. También las telas lisas y las telas ligeras comunican mayor autoridad y formalidad versus las telas muy gruesas que comunican accesibilidad. Los colores lisos son más formales, mientras que los estampados son más accesibles. Entonces, yo ya con base en esas respuestas ya sé, hoy te quiero proyectar formalidad, entonces elijo ciertas piezas para ser presidida correctamente. Porque, como hablaba yo al principio, nada es casualidad, todo siempre tiene que tener una razón de ser. Y también esto aplica para los cubrebocas. Un cubrebocas negro o blanco comunica mayor formalidad que un estampado muy colorido. Entonces, también el cubrebocas ahora ya es parte de un accesorio del día a día, también proyecta y manda mensajes al exterior. Y con el cubrebocas la verdad es que no podemos sonreír tanto. Bueno, sí podemos sonreír, pero no se nota tanto. Y aquí hago un paréntesis, sí, yo soy amante de los paréntesis, porque les cuento que la sonrisa es el medio más rápido para transmitir confianza. Tú sonríes y abres puertas, abres barreras de comunicación, generas empatía, rompes estereotipos o niveles socioculturales, económicos, de edades, de sexo. Entonces, la sonrisa es poderosísima. Siempre sonrían, pero hay dos tipos de sonrisa. Entonces, claro, está la sonrisa verdadera, que es cuando más yo muestro los dientes y entonces los ojos se me hacen chiquititos y las patas de gallo, pues, brotan, pero no me importa porque eso comunica una sonrisa verdadera, como la imagen que les pongo del bebé. O la sonrisa, pues, falsa o no tan verdadera, que es cuando, oye, bueno, ¿y cómo te cayó, Rebeca? Bien. Que no muestran los dientes, ¿no? La clásica que nos hacen también hacer en las credenciales para votar, que no me gusta ni tampoco en los pasaportes, porque a mí me encanta sonreír y eso genera. Porque además generas adeptos positivos, porque te perciben, oye, fíjate, se ve buena onda, se ve accesible, se ve cercana, se ve chistosa, más allá de que uno cuente chistes y sea estando pero, pero genera puntos a tu favor la sonrisa. Bueno, después de este paréntesis, entonces con el cubrebocas también podemos sonreír porque cuando sonríes, sonríes con los ojos. Entonces, cuando estás con alguien en el exterior, ustedes siempre sonrían y que se note en la mirada. Y bueno, vamos a hablar ahora de las prendas casuales o sport. Chequen, analicé las colecciones de las temporadas primavera, verano 20, 21, de las semanas de la moda de Nueva York, Londres, Milán y París. Y se los juro que la mayoría de las colecciones están proponiendo looks muy cómodos para estar en casa, para estar relajados. Entonces, como parte de las propuestas de sport o casual, la mezclilla, todo el tema de las playeras, de las t-shirts, las batas, sí, sí, estos looks así de salgo en pijama, hay propuestas así, no quiere decir que ustedes las tengan que adaptar a su día a día, pero si ven a alguien en la calle ya saben que se inspiró en alguna pasarela de estas ciudades donde yo les menciono. Entonces, looks de bata, pero con jeans, también el look pijama. Hace tiempo se puso el famoso pijama trend, en el cual, claro, pues salías en pijama, pero lo estilizabas o lo accesorizabas con unos zapatos puntiagudos, obviamente maquillaje, peinado, no es que yo salga, ¿no?, sin bañarme y ande casi que por la calle así, sin que me perciban negativamente. Entonces, estos looks inspirados en la pijama también son propuestas cómodas para estar en casa, también depende de lo que quiera yo proyectar y comunicar, ¿no?, es todo el contexto. Entonces, se pueden inspirar en estos looks de falda, vestido, también para estar, seguimos en el tema del home office, entonces, sí, de abajo me puedo poner pantuflas, como lo están viendo en la pantalla, o pantalones casi tan súper cómodos, pero en la parte de arriba, sí, un saquito, un collar, ¿no?, que me vea yo elegante y que no sepan lo que traigo abajo, pero es importante que siempre traigan abajo. Por ejemplo, el vestido que están viendo, este blanco, es el famoso nap dress que aumentó sus búsquedas un 20% porque es un vestido cómodo, fluido, relajado. Entonces, bueno, también todo lo mini, comunicar, es más casual, no es nada formal. Aquí están más propuestas de las pijamas con pantalón para que se puedan inspirar en estas referencias. Para el 2021 se predice que vamos a tener una paleta llena de colores alegres y encendidos porque eso necesitamos, necesitamos olvidarnos de lo que hemos vivido en este 2020 y entonces animarnos a construir un mundo mejor y a tener más pasión o más energía. Por ejemplo, el color morado, aquí en México se dice que va a ser el color del año, que es el color jacaranda, que también es un color, pues, que inspira o que transmite espiritualidad, tranquilidad, magia, encanto, es el color de la primavera. Entonces, ahí están los morados. Pero estos looks son, como ven en pantalla, súper cómodos, inspirados en los pantalones de pijama, pero con un suéter, o sea, son todo relajado. Los pants, toda la ropa deportiva es muy casual. No importando si yo combino, si yo la combino con un blazer, porque automáticamente esta pieza se degrada, o sea, el blazer es formal y los pants son sport o casual. Entonces, ese look que yo construyo con una pieza formal casual, automáticamente degrada a ser un outfit muy casual. No es nada formal. Entonces, los pants se irán en nuestro guardarropa. No los guarden porque vamos a tener muchos días todavía en pants. La sudadera que yo lo puse en redes sociales es la prenda del 2021, ya sea en hoodies o sudadera. La vemos en combinaciones de looks formales o casuales, pero en formalidad, desde faldas en A, o sea, en corte A, o más con brillos, o en pantalones con mucha textura. Entonces, la sudadera es un comodín para quienes quieran estar en casa usando una sudadera. Todos los estampados maxi, todo lo grande, comunica mayor accesibilidad. Las siluetas sueltas, fluidas, oversize, que es lo que comunica accesibilidad. Las blusitas de tirantitos, los shorts, los trajes con tenis, todo va hacia la parte casual. Y los biker shorts, no sé si recordarán estos shorts inspirados en el ciclismo, pues ahora la propuesta es elevarlos un poco a la parte formal, pero para mí sigue siendo un look más casual, no importando si traes corbata. Entonces, pues ahí están algunas piezas. El protagonismo para el 2021 va a ser en la parte superior, es decir, mucho vuelo en los hombros, picos, encajes, colores como neones, azules, muy brillantes, muy alegres, porque pues al final seguimos en esta onda de trabajar en casa, y entonces lo que se ve es la parte superior. Y en la parte inferior, pues shorts, ¿no? Más de deporte o pantalones cargo. Y que además estos pantalones cargo son piezas utilitarias porque puedes guardar muchas cosas cuando uno sale al exterior, y seguimos en medio de la pandemia, para que no estés con bolsas extras, pues que todo lo tengas cerca de ti. Y además, pues te protege, ¿no? Entre más grande se vuelve una pieza, pues más protección sientes. Ahora, ¿cuáles son las piezas formales? Bueno, de entrada son los colores lisos, como ya les había mencionado, y si hay estampados, es un estampado chiquitito, es decir, que de lejos se perciba prácticamente un color liso. Entonces, las faldas van de la parte de la rodilla hacia abajo, porque lo mini, lo micro, es accesible, es casual, entonces eso no aplica en la parte de formalidad. Los escotes, no hay escotes en la parte formal, sobre todo si hablamos en el tema del ámbito corporativo, un tip que yo les doy para saber el escote, si ustedes dividen su cabeza entre dos, esa mitad es la que ustedes se pueden permitir prácticamente en el tema del escote. Entonces, pues de preferencia no, digo, pueden andar con un botón, dos botones desarrochados, pero hasta ahí, que no bajen más. Las combinaciones también de, no necesariamente un traje sastre, ya sea de faldo o pantalón, sino pueden hacer combinaciones formales con un pantalón, por ejemplo, negro y un blazer khaki, ¿no? Y una camisa. Todo lo manga larga es formal. Las camisas lisas y de manga larga comunican mayor formalidad. Todas las piezas que vayan ceñidas al cuerpo, es decir, que el fitting quede perfecto, lo comunican formalidad, porque recuerden que el oversize es mucho más casual, pero tampoco estoy hablando de que les queden las prendas súper embarradas, porque eso tampoco aplica en la parte formal. Entonces, que les sienta bien la prenda, que ustedes se sientan cómodas, porque no hay como eso, sentirse cómodas, porque eso ustedes lo transmiten y hablan de la parte de su seguridad y autoestima al momento de levantarse y caminar y dar unos pasos. Los looks monocromáticos, es decir, vestirse de una zona tonalidad, toda de negro, o toda de beige, o toda de khaki, o toda de verde. Además, ayuda a estilizar su silueta porque se perciben mucho más alargadas, porque para el ojito se forma una vertical, porque no hay cortes de color contrastantes. Entonces, el ojo cuando ve una silueta monocromática, empieza a ver, por ejemplo, desde la camisa, y sigue bajando y sigue bajando, porque se genera una línea, vamos a decir, infinita, y el ojo no sabe cuándo parar. Por eso, a nivel de ilusión óptica, se dice que se estiliza más una silueta al vestirse de un solo color. Entonces, la monocromía también forma parte de la formalidad, en tonos del que ustedes quieran. Los zapatos, aquí hablo un poquito y hago un paréntesis, pues, lo permitido, aquí estoy dando recomendaciones, ustedes pueden tomarlas o no, solamente son guías, ya saben que por ahí dicen que las reglas se hicieron para romperse, pero yo digo, entonces, ¿para qué se hicieron? Pero bueno, los zapatos, a nivel formal, te dice que no tienen que pasar de los 8 centímetros, porque después son tacones súper altos que visualmente genera un punto focal, o sea, lo primero que van a ver en ti son los zapatos, cuando quieres que te vean otras partes, por ejemplo, el rostro, ¿no? Nos gusta que nos vean a los ojos. Y también, ya después de unas horas, estar caminando, sobre todo si estamos, digo, si estamos en casa, no hay tema, pero si estamos caminando y estamos ya en una oficina, pues, ya poco a poco, ya poco a poco el pie se empieza a cansar, y entonces también nuestro lenguaje corporal, nos empezamos a la mejor a corobar, o estar ya incómodas, porque ya te cuesta trabajo, no dar las pisadas, ¿no? Con esos zapatos muy altos. Pero bueno, entonces, cierro paréntesis aquí en el tema de los zapatos, porque la monocromía aplica muy bien en los looks formales. Y el tema del cabello, entre más estructurado sea un peinado, por ejemplo, media cola, pero la media cola, ¿no? Ya saben, restirada, o una cola de caballo completa con gel, ¿no? Que no me queden pelitos, porque si no, sería un look mucho más casual. Eso comunica mayor formalidad, autoridad. También, ustedes ya dependerán cómo se van a peinar. Y un look mucho más casual, relajado, es al natural. Pero sí que se vea peinado, que no se vea que recién se levantaron. Y el maquillaje influye muchísimo. A nivel profesional, las mujeres siempre nos maquillamos. Y no hablo de los maquillajes súper cargados. Son maquillajes en tonos neutros, donde yo sí me tenga que estar retocando en el día, para al final, pues, todo eso fuma en mi imagen, porque soy percibida por alguien más. Recuerden que las primeras impresiones, pues, son las últimas impresiones. Y no siempre tenemos el segundo chance de causar una primera buena impresión. Y en el tema del maquillaje, aquí abro tu paréntesis, porque las mujeres nos tenemos de maquillar siempre en el baño, porque es una actividad que se hace en privado. Entonces, si estamos en una oficina, yo recomendaría que por ningún motivo saquen sus cosméticos, más bien que se levanten con su bolsita, con su cosmetiquera, y se paren al baño a retocarse la boca, porque normalmente es lo que más se desgasta por el tema del habla, pero que siempre se retoquen el blush y los labios. Bueno, ahí están los looks formales y casuales, y dependerá de su profesión, del contexto, cómo van a adaptar esos estampados, esas combinaciones, esas tonalidades a su apariencia. Pero de aquí en adelante, ya nada es casualidad. Ustedes deben de cuestionarse siempre eso, que todo siempre tenga una razón de ser, un porqué de estar ahí. Y me despido con esta frase del diseñador americano Rick Owens, que dice, la ropa no cambia el mundo, pero es parte de una actitud que influye en la forma de pensar de la gente. Y no me queda más que agradecerles a ustedes por estar aquí en este taller. También gracias, Forbes, por invitarme a este foro de mujeres. Y les dejo mis redes sociales para que me sigan, arroba rebeca maxice, y les dejo mi sitio web, www.rebeca maxice.com. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!